Hola amigos, hoy voy a leerles el texto de Freud llamado La Organización Genital Infantil, una interpolación en la teoría de la sexualidad. Es un texto de 1923. Espero lo disfruten. Comencemos. La Organización Genital Infantil, una interpolación en la teoría de la sexualidad. Lo que voy a leer a continuación es la nota introductoria de James Stratch. Este trabajo fue escrito en febrero de 1923, según Jones. Es en esencia, como lo indica el subtítulo, un agregado a los tres ensayos de la teoría sexual de 1905. Y de hecho, en una nota al pie agregada allí, en la edición aparecida el año siguiente, 1924, se sintetiza lo fundamental de lo expuesto en el presente trabajo. Le sirven de punto de partida principalmente las secciones 5 y 6 del segundo ensayo, añadidas ambas en 1915. Pero también retoma ideas que se encuentran en la predisposición a la neurosis obsesiva de 1913. Y otras, de más antigua data todavía, que aparecen en sobre las teorías sexuales infantiles de 1908. Aquí termina la nota introductoria de James Stratch. Es bien demostrativo de la dificultad que ofrece el trabajo de investigación en el psicoanálisis que rasgos universales y constelaciones características puedan pasarse por alto a despecho de una observación incesante, prolongada por decenios, hasta que un buen día se presentan por fin inequívocamente. Con las puntualizaciones que siguen querría reparar un descuido de esa índole en el campo del desarrollo sexual infantil. Es sin duda notorio para los lectores de mis tres ensayos de la teoría sexual que en ninguna de las posteriores ediciones de esa obra emprendí una refundición, sino que mantuve el ordenamiento originario y di razón de los progresos de nuestra intelección mediante intercalaciones y enmiendas del texto. Debido a ello, ¿acaso ocurra muchas veces que lo viejo y lo nuevo no se fusionen bien en una unidad exenta de contradicción? En efecto, al comienzo, el acento recayó sobre la fundamental diversidad entre la vida sexual de los niños y la de los adultos. Después, pasaron a primer plano las organizaciones pregenitales de la líbido, así como el hecho asombroso y grávido de consecuencias de la acometida en dos tiempos del desarrollo sexual. Por último, reclamó nuestro interés la investigación sexual infantil y desde ahí se pudo discernir la notable aproximación del desenlace de la sexualidad infantil. Cerca del quinto año de vida a su conformación final en el adulto. Hasta ese punto he llegado en la última edición, 1922, de los tres ensayos. En la página 63 de ese volumen, consigno que a menudo o regularmente ya en la niñez se consuma una elección de objeto como la que hemos supuesto característica de la fase de desarrollo de la pubertad. El conjunto de las aspiraciones sexuales se dirigen a una persona única y en ella quieren alcanzar su meta. He ahí, pues, el máximo acercamiento posible en la infancia a la conformación definitiva que la vida sexual presentará después de la pubertad. La diferencia respecto de esta última reside sólo en el hecho de que la unificación de las pulsiones parciales y su subordinación al primado de los genitales no son establecidas en la infancia, o lo son de manera muy incompleta. Por tanto, la instauración de ese primado al servicio de la reproducción es la última fase por la que atraviesa la organización sexual. Hoy ya no me declararía satisfecho con la tesis de que el primado de los genitales no se consuma en la primera infancia, o lo hace sólo de manera muy incompleta. La aproximación de la vida sexual infantil a la del adulto llega mucho más allá y no se circunscribe a la emergencia de una elección de objeto. Si bien no alcanza una verdadera unificación de las pulsiones parciales bajo el primado de los genitales en el apogeo del proceso del desarrollo de la sexualidad infantil, el interés por los genitales y el quehacer genital cobran una significatividad dominante que poco le va en saga a la de la edad madura. El carácter principal de esta organización genital infantil es, al mismo tiempo, su diferencia respecto de la organización genital definitiva del adulto. Reside en que, para ambos sexos, sólo desempeña un papel un genital, el masculino. Por tanto, no hay un primado genital, sino un primado del falo. Por desdicha, sólo podemos describir estas constelaciones respecto al varoncito. Carecemos de una intelección de los procesos correspondientes en la niña pequeña. Aquel percibe, sin duda, la diferencia entre varones y mujeres. Pero al comienzo no tiene ocasión de relacionarla con una diversidad de sus genitales. Para él es natural presuponer, en todos los otros seres vivos, humanos y animales, un genital parecido al que él mismo posee. Más aún, sabemos que hasta en las cosas inanimadas busca una forma análoga a su miembro. Esta parte del cuerpo, que se excita con facilidad, parte cambiante y tan rica en sensaciones, ocupa en alto grado el interés del niño y, de continuo, plantea nuevas y nuevas tareas a su pulsión de investigación. Querría verlo también en otras personas para compararlo con el suyo. La fuerza pulsionante que esta parte viril desplegará más tarde, en la pubertad, se exterioriza en aquella época de la vida, en lo esencial, como esfuerzo de investigación, como curiosidad sexual, muchas de las exhibiciones y agresiones que el niño emprende y que a una edad posterior se juzgarían como inequívocas exteriorizaciones de lascivia, se revelan al análisis como experimentos puestos al servicio de la investigación sexual. En el curso de estas indagaciones, el niño llega a descubrir que el pene no es un patrimonio común de todos los seres semejantes a él. Da ocasión a ello la visión casual de los genitales de una hermanita o compañerita de juegos, pero niños agudos ya tuvieron antes, por sus percepciones del orinar de las niñas, en quienes veían otra posición y escuchaban otro ruido, la sospecha de que ahí había algo distinto, y luego intentaron repetir tales observaciones de manera más esclarecedora. Es notoria su reacción frente a las primeras impresiones de la falta del pene. Desconocen esa falta. Creen ver un miembro a pesar de todo. Con esta, la contradicción entre observación y prejuicio, mediante el subterfugio, de que aún sería pequeño y ya va a crecer, y después, poco a poco, llegan a la conclusión afectivamente sustantiva de que, sin duda, estuvo presente y luego fue removido. La falta de pene es entendida como resultado de una castración, y ahora se le plantea al niño la tarea de habérselas con la referencia de la castración a su propia persona. Los desarrollos que sobrevienen son demasiado notorios para que sea necesario repetirlos aquí. Y, me parece eso sí, que sólo puede apreciarse rectamente la significatividad del complejo de castración si a la vez se toma en cuenta su génesis en la fase del primado del falo. Es notorio, asimismo, cuánto menosprecio por la mujer, horror a ella, disposición a la homosexualidad, derivan del convencimiento final acerca de la falta de pene en la mujer. Recientemente, Ferenczi, en 1923, con todo derecho, recondujo el símbolo mitológico del horror, la cabeza de medusa, a la impresión de los genitales femeninos carentes de pene. Pero no se crea que el niño generaliza tan rápido ni tan de buen grado. Su observación de que muchas personas del sexo femenino no poseen pene, ya es un obstáculo para ello el supuesto de que la falta de pene es consecuencia de la castración a modo de castigo. El niño cree, al contrario, que sólo personas despreciables del sexo femenino, probablemente culpables de las mismas mociones prohibidas en que él mismo incurrió, habrían perdido el genital. Pero las personas respetables, como su madre, siguen conservando el pene. Para el niño, ser mujer no coincide todavía con falta del pene. Sólo más tarde, cuando aborda los problemas de la génesis y el nacimiento de los niños y colige que sólo mujeres pueden parir hijos, también la madre perderá el pene y, entre tanto, se edificarán complejísimas teorías destinadas a explicar el trueque del pene a cambio de un hijo. Al parecer, con ello nunca se descubren los genitales femeninos. Como sabemos, el niño vive en el vientre intestino de la madre y es parido por el ano. Con estas últimas teorías sobrepasamos la frontera temporal de periodo sexual infantil. No carece de importancia tener presentes las mudanzas que experimenta durante el desarrollo sexual infantil la polaridad sexual a que estamos habituados. Una primera oposición se introduce con la elección de objeto, que sin duda presupone sujeto y objeto. En el estadio de la organización pregenital sádico-anal no cabe hablar de masculino y femenino. La oposición entre activo y pasivo es la dominante. En el siguiente estadio de la organización genital infantil hay, por cierto, algo masculino, pero no algo femenino. La oposición reza aquí genital masculino o castrado. Solo con la culminación del desarrollo en la época de la pubertad, la polaridad sexual coincide con masculino y femenino. Lo masculino reúne el sujeto, la actividad y la posesión del pene. Lo femenino, el objeto y la pasividad. La vagina es apreciada ahora como albergue del pene. Recibe la herencia del vientre materno. Bueno amigos, este es el texto de hoy. Si les gustó, denle like y compartan con sus colegas y amigos. Nos vemos a la siguiente en lectura en voz alta.